El joven Alberto Rodríguez, que desapareció ayer en el Monte Roldán, ha sido encontrado con vida y en buen estado de salud. Se refugió en una cueva. Tras 22 horas, Alberto llegaba al Hospital de Santa Lucía en buen estado de salud. Esta mañana terminaba el calvario para él, su familia y amigos. Era encontrado con vida en un refugio de la Parajola por uno de los grupos que rastreaban la zona a pie. Por mar ha sido la Guardia Civil la que lo desplazaba hasta el puerto para llevarlo al Hospital de Santa Lucía. En la actuación de primeros auxilios se le trataba para la hipotermia. Al llegar al hospital su estado de salud era, para los facultativos, sorprendentemente bueno. Se quedaba en observación para realizar pruebas preventivas. Alberto salió en la mañana de ayer con su padre a caminar por el Monte Roldán. Corredor y miembro del club Mudos Trail decidió continuar un poco más para prepararse para la ruta de las fortalezas. La lluvia primero y la nieve después le sorprendieron y decidió buscar refugio. El hombre, como se dice vulgarmente, y perdonad por la frase porque sé que en los medios de comunicación no se deciden estas cosas, la ha hecho un par de huevo. La ha hecho un par de huevo, ha sido muy inteligente, ha dicho, ¿dónde me puedo ir? Se ve que le pilló la nevada y dice, ¿dónde me puedo ir? A nivel del mar que es donde menos llega. Entonces él ha sido muy inteligente y ha ido a refugiarse donde creía que podía refugiarse. Parece ser que estaba la batería de la Parajola, metido en una de las cuevas de ahí de la Parajola y bueno, bien. Alberto no solo ha sabido refugiarse, también ha pensado en el momento en el que fueran a buscarlo. Había puesto la camiseta que había dado roja como señal para que supieran que estaba ahí por si acaso alguien lo veía, pues que supieran que estaba ahí. Desde ayer por la tarde, durante toda la noche y esta misma mañana, más de 150 personas entre guardia civil, bomberos, protección civil, militares y grupos profesionales han participado en los dispositivos de búsqueda. Nosotros hemos estado en concreto en una lista en la que nos han designado nuevos grupos. Entonces pues nada, hemos estado en esa lista todo el rato y buscando a cada lado hasta que nada, que hemos sabido que iban a buscar en un pozo y hemos bajado por nuestro material y nada, los compañeros han estado bajando en el pozo buscando, pero al final nada, lo han encontrado por otro sitio. La llamada de uno de los equipos que lo buscaban llegaba sobre las 11 de la mañana al puesto de control de mando situado en la falda del monte, donde la familia esperaba noticias. Los que lo conocen nunca perdieron la esperanza de encontrarlo bien, a pesar de que su búsqueda se ha realizado con las peores condiciones meteorológicas que se recuerdan en Cartagena. Hemos tenido quizás el día más duro, climatológicamente hablando, de muchas décadas en Cartagena. Un final feliz tras 22 horas de sufrimiento y en el que la familia no se olvida de todos los que han estado con Alberto.